El excelente ser humano que fue Rafael Orozco, amaba la vida profundamente. Por eso cuesta mucho trabajo, de verdad, saberlo muerto. Y muerto en la forma absurda como murió, porque este hombre respiraba vida. Es que de pronto ni él mismo pudo medir en su exactitud lo que él significó para Colombia. Lo oído lo que fue. Me cuentan, por ejemplo, lo que ocurría en Venezuela los días posteriores a su muerte. Y hoy todavía, el desfile de gentes en las iglesias cuando se han hecho misas en honor de Rafael Orozco. La gente además comprando los discos de Rafael Orozco, porque lo quería mucho. Rafael amaba a sus hijas, amaba a su esposa. Rafael quería mucho a sus amigos. Amaba el fútbol profundamente. Yo creo que él hubiera querido mejor ser futbolista que cantante. Ritmo vallenato para el comienzo del programa con el binomio de oro y su mosaico en vivo. Ritmo, exponente del sentir musical del pueblo colombiano. Muy buenas noches, Rafa, bienvenido. Buenas noches, Jorge. Realmente, esta gente que tenemos aquí en el estudio hoy, maravillosa y nos entusiasma esto para poder presentar nuestra canción al público de Colombia. Muchísimas actividades. Tiene el binomio de oro para esta temporada de 1988, Israel. Van a viajar por diferentes ciudades colombianas y también próximamente a los Estados Unidos. Bueno, sí, Jorge. Vamos a hacer una gira nacional. Vamos a estar en el interior del país una vez más. Y vamos a los Estados Unidos en julio. ¿Van a participar en las festividades del 20 de julio en Nueva York? Sí, el día 17 vamos a actuar en el Prochamp Park, donde tú también vas a estar. Así que invitamos a toda la gente latina de Nueva York a que nos vean. Además, Miami, Chicago, Los Ángeles. Sí, es una gira que durará aproximadamente dos meses, dos meses y medio. Y visitaremos muchísimos estados del país del norte. Una canción que también figura en este decimocuarto disco de larga duración de El Binomio de Oro. El Binomio de Oro se llama Deimer Marín. La canción no pasará lo mismo. No, no vayas a llorar, que eso no aliviará un instante tu alma. No, no vayas a pensar, que eso te salvará, lo verás mañana. Tú no ves que mis ojos han llorado por ti. Tú no ves que sin ti ya no podría vivir. ¿Y de qué me ha valido llevarte yo en mí? Si al final me ha tocado sufrir y sufrir. Me has tenido en tus manos como un barco de papel que echas a la creciente y que no sabes qué hacer. Me tienes en tus manos, en tus manos, mujer. Teniéndolo todo lo echas a perder. Viendo que el tiempo le quita tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor. ¿Por qué le niegas vida a mi vida, dando una herida a mi corazón? Tú que me viste contra el viento correr. Tú que me echaste a la batalla a pelear. Tú que me echaste a la batalla a pelear. Tú que me hiciste tanto sueño inventar. Ay, total, ¿para qué? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? Nosotros tenemos que morir como mueren todos los seres humanos. Lo que pasa es que yo nunca pensé que Rafael Orozco muriera de esa manera. Porque el artista que yo veo, bueno, yo lo sigo viendo como yo conviví con él, ¿cierto? Rafael Orozco e Israel Romero, dos figuras que simbolizan la permanencia de uno de los géneros más populares en nuestro país, el vallenato. Muy buena noche, Rafa. Buenas noches, Jorge. Realmente a nosotros nos place muchísimo contar con un público tan maravilloso como es el público colombiano. Cada día nos apoyan más y esto nos obliga a seguir trabajando para brindarle satisfacción a ese público tan maravilloso con lo que contamos en nuestro país. Y hoy, dejando a consideración de toda la gente de Colombia algunas de las canciones incluidas en el décimo sexto disco de larga duración de El Binomio de Oro. Qué grato tenerlo de nuevo, Israel, aquí en el estudio gigante del Show de las Estrellas. Gracias, Jorge. Quiero agradecer a todo Colombia por el apoyo permanente que le da nuestra agrupación. Y esta es una demostración más en este programa de que la gente sigue viva con nosotros, sino que lo veía aquí la gente que se encuentra aquí presente. Y realmente nos sentimos felices de que El Binomio de Oro siga teniendo esa importancia a nivel nacional e internacional por intermedio de nuestro país, Colombia. Bueno, otro tema de estreno en el programa con El Binomio de Oro de Efren Calderón. Desafortunadamente estos momentos no volverán a repetirse. Rafael se fue.